Nosotros queríamos dar a conocer los resultados de la encuesta realizada en Formulario Google que se había publicado de manera virtual en la página de nuestro municipio de la ciudad de Arroyito. Bueno, a raíz de cuáles fueron los objetivos de esta encuesta. Bueno, los objetivos fueron conocer realmente la información que tiene la sociedad, nuestra comunidad, sobre el consumo problemático y sobre las adicciones. Llegamos a, con el equipo, llegamos a la conclusión, una vez que analizamos cada una de las preguntas, de las respuestas, que la población tiene una idea certera en relación a las drogas y a las adicciones, pero no así al consumo problemático, ya que este es un trastorno esporádico que puede traer como consecuencia realmente resultados fatales. También es importante, creemos que es importante mencionar, que nos llamó gratamente la atención que los encuestados comprenden que la adicción a las sustancias tóxicas, perdón, es una enfermedad, que no es un vicio, que eso también queríamos resaltar con la encuesta, que la gente sepa que toda persona que padece un trastorno en el consumo de sustancias es porque padece, valga la redundancia, una enfermedad, sufre una enfermedad. Y bueno, la adicción a las sustancias no está sujeto a ningún estereotipo social. Esas son las conclusiones que hemos arribado con esta encuesta social que hemos realizado, ¿no? En el marco de la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Sustancias Tóxicas, en la prevención del consumo de drogas.